¿Te doy tu regreso? ¿Thor? Claro, Thor. ¿Qué tal amigos tamaleritos? El día de hoy nos invitaron como tal a Cinemex Valledorado a conocer un poco de los artículos coleccionables de la película Avengers. Sé que muchos de ustedes ya cuentan con sus boletos. Si tienen uno de sobre, invítenme, no sean mala onda. Soy su amigo el tamalerito y sé que me quieren y me quieren invitar a ver esta genial película. Hola amigo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué vamos a llevar? ¿Me puedes dar un combo nachos? Claro, claro que sí. ¿Te doy tu refresco? ¿Thor? Claro, Thor. ¿Y qué haces aquí? Creo que la chamba ha estado baja. Thanos ya lo derrotamos y ahora me vine aquí a ayudar a la gente. ¿Cómo crees? Estoy sorprendido. Me pidieron mi apoyo. Pues, gracias por el refresco. ¿Es gratis? Claro que sí. Ahora te doy tus palomitas. Ajá. Gracias. ¿Me los puedes poner aquí en el palomero? ¿Sí es palomero usted? No, es un martillo de Thor. ¿Es tu martillo este? Solo es digno, lo podrá levantar. A ver, dices que no lo levantamos. Si lo cargo, ¿me lo llevo? Sí, puedes. Sí. Después de cargar un poco el martillo de Thor me he cansado y decidí descansar, platicar un poco con ustedes y también mostrarles un poco de los artículos coleccionables que ustedes podrán adquirir en Cinemex. Hoy tenemos los siete vasos coleccionables. Con la magia de la edición voy a aparecer uno por aquí. ¡Máquina de guerra, muchachos! Uno de los personajes que no sé si va a salir en esta película, aún no la podemos ver, pero este personaje lo interpreta su amigo de Tony Stark. Tony Stark. Siempre hablo mal la X, no la sé pronunciar bien, así que no se molesten y no empiecen a criticarme porque yo sé que muchos de ustedes me van a estar criticando porque dije mal. Bueno ya, olvidemos eso. Este es uno de los vasos primeros coleccionables. El vaso, como pueden ver, tiene la A en grande de Avengers. Tiene a varios personajes que van a salir en la película. El muñequito está muy bien creado. Tiene las armas. Está mal encarado. No sé por qué está así enojado. ¿Estás enojado conmigo o qué? Bueno, si estás enojado te voy a retirar el día de hoy. Adiós. Otro de los personajes que también tiene vaso es Capitana Marvel, muchachos. Y es esta. Ay, chiquita, my baby. Déjate, doy un besito. Calma a ti. Sin nada más hacer un besito. Este es uno de los vasos que para mí es el mejor. No, no lo sé. Pero, está muy bien creado. Tiene al poderoso Thanos. Aquí lo muestra. También cuento un poco con algunos personajes. La A en grande. La figura como tal de Capitana Marvel. Está medio enojada. No sé por qué estás así chiquita. Si estás conmigo. Pero bueno. Vamos a dejarte de este lado. Me gustó este vaso. Me gustó. Tano se ve muy mal encarado. Queriendo gobernar el mundo. Pero, les voy a mostrar para mí el mejor vaso. Que es Tony Stark. Este es uno de los vasos que para mí me gustó. Porque está casi, casi volando. Es uno de los vasos que no está como tal el muñequito parado en la base. Sino que está volando. Lo pueden llegar a ver. Otro de los personajes que para mí es el más rudo. Es. Es. Hulk. Hulk. Hay papayas de Celaya. Chiquito bebé ven para acá. Tiene como que los ojos medio viscosos. No sé por qué los tiene viscosos. Pero este es su vaso. Este es su vaso. Hoy no lo tenemos casi desnudo. No trae bermuda. Trae una ropa elegante. Yo creo. Su novia. Lo vistió. Sabemos bien quién es su novia. Sé que muchos de ustedes saben quién es su novia. Y si no saben. No son fans. De Avengers. Hace un rato la pudimos ver. Si saben. Vayan comentando. Y si no. Pues mejor no comenten. No la vayan a regar muchachos. El muñeco. Está muy bien creado. No lo noto tan fuerte. Debería estar más. Más choncho. Más fuerte. La cabeza está grande. Igual que el cuerpo. Hubiera estado un poco más grande. Pero el vaso. Nos muestra. Los logos. Los logos de cada uno de los personajes. Aquí podemos ver a el Capitán América. Sí, señores. A Iron Man con su logo. A Black Widow. A Thor. Al famosísimo muchachón verde. Y es. ¿Quién es? ¿Quién es el verde? ¿Quién es el verde? ¿Quién es el verde? Famosísimo Hulk. Muchachos. Otro de los vasos. Que sé que a muchos de ustedes. A lo mejor también les gusta. Es. El famosísimo. Capitán América. Ay papayas. Anda como caminando. Muy feliz. No sé por qué anda caminando. Pero. A lo mejor no va a pelear. No sabemos. Pero su vaso es algo triste. Su vaso tiene. La A de Avengers. Medio rota. Como que Thanos. Ya la destruyó. No sabemos. Qué vaya a pasar con todos los Avengers. Espero. Y no me vayan a matar a todos. Ustedes. ¿Qué creen que pase en esta película? Vayan comentando. La figura. Pues impone. Impone el muchacho. Se ve atractivo. Cabezón también. Bueno cabezón de esta. Muchachos no vayan a creer de otra cosa. Que ya sé que muchos de ustedes. Se van. Por el otro lado. Les voy a enseñar. Sí. Los otros artículos coleccionables que son. Tráigamelos para acá muchachos. Por favor. Con un aplauso. Van a salir. Aquí. ¡Bum! ¡Sascuas! ¡Órales! Miren nada más. Aquí les tenemos. El palomero. La cabeza. De Thanos. Primero vamos a hablar un poco de la cabeza de Thanos. Dejaremos. El guante del infinito. Me llama la atención poder hacer algo. Y regresar a este video. Y poderle dar manitas arriba. Y que muchos de ustedes se suscriban también. Ir a sus casas. Y que se suscriban. Pero no voy a hacer eso. Vamos a hacer algo distinto. La cabeza. Y como tal. No podemos abrir la bolsa. Porque. Es un artículo coleccionable. Muchos de las. Personas que vienen a comprar. O adquirir. Estos artículos. Los dejan así. Los dejan en la bolsa. Porque. Saben muy bien. Que llegan a valer. Mucho. Podemos notar. Que la cabeza de Thanos. Pues. Está mal encarada. Está enojado. No sé por qué está enojado el muchacho. A lo mejor porque no tiene palomitas adentro. Pero lo que más me llama la atención. Es que está muy bien creada. No entiendo. Cómo Cinemex. Hace posible todo esto. Muchos de nosotros compramos. Artículos coleccionables. No nada más tenemos. Esta cabeza. Tenemos un sin fin. De personajes. Pero la cabeza me llamó la atención. Ahora vamos a ir. Con. Sí. El guante del infinito. Muchachos. Se lo quisiera poner. Pero no puedo. Vamos a tratar de aparecerlo. Sí. Sí señores. Este es el guante del infinito. En la película pasada de Avengers Infinity War. Nos mostraron un guante. El cual yo sé que muchos de ustedes ya lo tienen. No sé si lo tienen en bolsa. O si se comieron sus palomitas aquí adentro. Pero ¿saben qué tiene de interesante este guante? ¿Sí? Que las gemas que podemos ver aquí. Prenden muchachos. Van a prender. Este guante en combo cuesta. 335 pesos. Y solo cuesta 215 pesos. Creo. Creo. No estoy tan seguro. Pero ustedes lo pueden adquirir aquí en Cinemex. Lo genial de esto. Es que tiene sus pilas. Tiene sus pilas aquí. Aquí nos muestra un poco de cómo usar este guante. No podemos meter la mano. Pero lo que más me llama la atención es cómo está hecho. Es un guante grande. Tiene todas las gemas. Me llama mucho la atención este guante. No sé si ustedes tienen el otro. O ya adquirieron como tal la cabeza de Thanos. Este guante solo lo van a poder adquirir el mero día que salga la película. Y sí. Ya es mañana jueves. Estoy muy emocionado porque también vamos a hacer video. Vamos a hacer reacción de todas las personas. De cómo vivieron esta genial película. Pero pues bueno amigos amarellitos. Recuerden que hoy estuvimos aquí en Cinemex. Hoy nos presentaron un poco de esto. Que muchos de ustedes van a poder adquirir en estos días. Sé que ya lo están esperando. Pero recuerda que si te gustó este video. Suscribirte a mi canal. Darle marita arriba. Compartir. Activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Por algún lado de la pantalla van a estar apareciendo en mis redes sociales. Por si me quieres seguir. Pues bueno yo soy tu amigo el tamalerito. Y pronto nos estaremos viendo. Hoy no va a ser tan 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 pronto. Porque ya se acerca la película muchachos. Y muchos de nosotros la vamos a ir a ver. Pues bueno tamaleritos me despido con el one del infinito. Cuídense. Adiós.